¡Eso! ¡Eso! Oye, el rey de los reportes regresa a Imagen Televisión. Es correcto, con un partido impresionante. Histórico. Va a definir al rey de reyes. Yankees de Nueva York contra los Diablos Rojos del México. En el estadio, Harper Luquez, además, una belleza, una hermosura. Increíble, está increíble. Y va a pasar en Televisión abierta, ¿por dónde? Exclusiva aquí en Imagen Televisión, este domingo y lunes, 24 y 25 de marzo. Ya saben, la casa del béisbol, Imagen Televisión 3.1, por cierto, también ya arranca la nueva temporada 20-24 de las Grandes Ligas. No se lo pierdan todo en exclusiva, en Televisión abierta, por Imagen Televisión 3.1. Y saben qué, al estilo de Nueva York, nos trajimos los jochos más grandes que hay aquí. Exacto. Así que vamos a echarnos un jocho. Este les va a gustar, está extra grande. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Familia con chile! 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 No se lo pierdan, eh. 24 y 25 por la pantalla de Imagen Televisión. ¡Pacebook de Grandes Ligas! ¡Aquí no más! ¡Aquí hay uno con chile! ¡Para ayudar!